Bienvenidos a una nueva entrevista de Aero Atlántico, nos acompaña Francisco Saborido, bienvenido. Gracias. Francisco es el director del Instituto de Investigadores Marinas, que justamente acaba de renovar mandato, cuatro años más al frente de este instituto. ¿Por qué decidiste repetir como director? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que me ha gustado estos cuatro años, es un instituto el más grande de Galicia, el resumen público de investigación más grande de Galicia y es un reto siempre. Y bueno, la realidad es que me tienen que elegir mis compañeros, aunque me nombre la presidenta del CSIC y por tanto también es agradable que tus compañeros te apoyen en esto. Lo cierto es que de la anterior dirección, debido a la pandemia, hubo varias cuestiones que no se pudieron abordar del todo o acabar, por ejemplo el tema del traslado del nuevo edificio en la TEA. Entonces yo tenía ganas de cerrar algo que era parte de mi anterior dirección. Todas las cosas estas pues me han motivado a seguir aquí. Es un mandato continuista, ¿no? Porque solo hay una persona que no es una banda de equipo directivo. Sí, efectivamente. Con respecto al primero no, cambiaron, pero a lo largo de estos cuatro años alguno cambió, que se marchó del instituto. Pero sí, es bastante continuista. Como digo, el proyecto anterior de dirección fue muy apoyado en el instituto, este proyecto de dirección también y por tanto si estábamos por buen camino, pues ahí seguimos. Bueno, lo acabas de mencionar, el traslado a la ETEA como un objetivo prioritario en este mandato. ¿Me atreves a poner una fecha? ¿Cuándo podría estar el IEM allí? Me atrevo, aunque también lo dije hace cuatro años y fallé, ¿no? ¿Quién iba a prever que iba a haber una epidemia con el medio, no? Sí, me atrevo a 2025, porque ahora realmente ya se ha celebrado el concurso de proyectos, el concurso de ideas, pues ya está prácticamente acabado, ya tenemos un ganador, aunque no está publicado todavía el acta de resolución, será en breve y a partir de ahora ya depende exclusivamente de nosotros, de ningún proyecto administrativo, excepto el proyecto de obra del Consejo. Y por tanto depende que nosotros pongamos todo el empeño en ello, ¿no? Estos últimos años sí que dependía de métodos administrativos que han ido demorándose, pero depende de nosotros. Nosotros esperamos empezar a construir hacia el verano del año que viene, con demoliciones y construcciones, tenerlo acabado final de 2024, principio de 2025 y hacer el traslado ahí mismo. Bueno, este traslado a la ETEA es un proyecto ya de muchos años, casi décadas, igual que también el traslado de la Uvigo, pero bueno, esto no tiene que ver... ¿Por qué se ha demorado tanto este proceso? Bueno, ya hubo un proceso... Bueno, lo primero que hay que hacer es agradecer a los vecinos de Teix, porque gracias a ellos estamos allí, o vamos a ir allí nosotros y esperemos que también la Universidad de Vigo, porque cuando hace 21 años ahora Defens abandonó la zona, empezó una carrera especulativa sobre la construcción allí de hoteles, chalés a dosados, etcétera, que los vecinos pararon exigiendo que allí se hiciese otro tipo de actividad, como por ejemplo la nuestra. Fue bienvenida y el primer proyecto que empezamos a elaborar, pues no pudo llevarse a cabo, porque llegó el 2008-2012, la crisis económica, financiera y ahí nos paralizó todo. En el 2018, ya con una cierta recuperación, reiniciamos todo esto, hace cuatro años, con la compra de los terrenos definitivamente, y en esa estamos, no hubo crisis económica, pero hubo una crisis sanitaria. Nosotros esperamos que ahora realmente sea el momento, ¿no? Como decía antes, ya tenemos todo realmente muy avanzado, el proyecto de ideas, el proyecto constructivo va ahí mismo, o sea que realmente estamos ya en la recta final. ¿Por qué es tan vital que el Instituto se traslade a la TEA? Bueno, el traslado a la TEA en sí mismo no es vital, lo que es vital es que el Instituto de Investigaciones Marinas tenga una nueva sede, donde estamos actualmente, que es un edificio que cumple este año, o sea, el que viene, 2023, cumple 50 años, en un entorno maravilloso como es Bouzas, se nos queda pequeño. Cuando se construyó, se construyó pensando en 150 personas, y eran 50 en aquel momento, hace 50 años ahora, pero ya somos 230, y además la ciencia ha avanzado de una forma muy diferente como se podía prever hace 50 años, en equipamientos, necesidades, etcétera. Entonces es muy pequeña la sede, allí no tenemos capacidad de crecimiento, y por lo tanto es necesario el traslado. Dentro de las posibilidades que hay actualmente, la TEA reúne todos los requisitos importantes, sobre todo la cercanía al mar, un entorno de crecimiento para el futuro, y la posibilidad de que la Universidad de Vigo vaya para allí, que para nosotros sería muy importante, porque es un socio privilegiado para nosotros. Bueno, otros objetivos que mencionan en los programas es este charro de relaciones, tanto en la Euroregión Galíza-Norte de Portugal, como en el territorio nacional, como a nivel internacional. ¿Qué líneas de actuación prevés para estos objetivos? Pues el primero que ya está en marcha, que comenzó hace unas semanas, el programa de ciencias marinas. Antes de ir a él, comentar que nosotros, ya lo dije antes, somos el organismo público de investigación más grande de Galicia, somos marinos, y junto con el IEO, que también pertenece al CSIC, pues conformamos una masa crítica enorme. Si eso lo sumamos las tres universidades y todos los centros de investigación marina que tiene el asunto, pues resulta que Galicia es un polo de investigación marina de primer orden a nivel mundial, sobre todo a nivel europeo, y sin embargo no está puesto en valor, en gran medida porque no tenemos las herramientas y el compromiso político para llevar todo esto a cabo. Hace ahora 20 años que se cumple el aniversario del Prestige y precisamente de aquella nos dimos cuenta, muchos investigadores, de que teníamos un problema, que es que no conocemos bien nuestros ecosistemas marinos. Y era muy difícil valorar el impacto del Prestige si no sabemos cómo estaba el ecosistema antes del Prestige. Y desde aquella llevamos intentando que todos nosotros, lo que conformamos la investigación marina en Galicia, que somos muchos, ponernos de acuerdo y crear una especie de red de trabajo conjunto. Ha tardado tiempo, pero ahora, gracias a los fondos Next Generation, en parte del Ministerio, en parte de la Asunta de Galicia, en total 10 millones de euros, hemos conseguido consolidar todo esto en un programa de ciencias marinas en el que participamos 11 instituciones de investigación marina de Galicia, todas. 82 grupos de investigación y 280 investigadores. Lo coordino desde el IEM, lo coordino yo, junto con la Universidad de Vigo y el CEDMAR. Y es aquí una de las grandes actuaciones que vamos a tener en los próximos años y que esperemos que tenga continuidad. No solo de investigación científica avanzada en el ámbito marino, sino este trabajo en red de conexión entre todos y generar una estrategia de monitorización del ecosistema, de muestreo, que nos dé en el futuro muchos datos, datos masivos, que nos permitan gestionar mucho mejor el ecosistema. Yo creo que esa es la línea de actuación importante, junto con el desarrollo de actividades avanzadas de la agricultura y otros elementos que nos permitan estructurar mucho mejor al sector marítimo acuícola de Galicia. Hace unos meses se especuló con la posible llegada de la sede del IEO a Vigo. Luego se ve que no, que no querían descentralizarlo y vino la posibilidad de alguna de las ramas de investigación del IEO y tampoco. ¿Qué valoración haces de esta oportunidad perdida para la ciudad? Bueno, el IEO de Vigo es el más grande de España. Entonces, que aquí venga la dirección del IEO sería interesante, porque Vigo es un puerto pesquero de primer orden mundial, el más grande de Europa, etc. Pero no tiene un impacto enorme ese hecho. La toma de decisión es verdad que se hace en Madrid, también tiene los ministerios, sede de la Unión Europea, etc. Y lo que importa es que el IEO de Vigo es el más grande, el más pujante, uno de los más pujantes, y junto con el de Coduña y nosotros, que ahora estamos todos en el CSIC, conformamos una masa crítica enorme de investigación marina, no solamente pesquera. Y yo creo que es lo que poner en valor. Es verdad que podría estar aquí la sede del Oceanográfico o se habló de la sede de pesquerías. No es exactamente así, porque no hay sede de pesquerías ni de agricultura, sino que hay un representante o un jefe de área de pesquerías que actualmente es alguien de Santander, hay otro de Murcia, pero para ese mañana pueden ser otros. Entonces, esos jefes de área están en esas sedes, pero pueden ir rotando. Entonces, no es realmente importante que esté aquí la sede central del IEO. Bienvenida, por supuesto. Lo importante es que el IEO de Vigo no pierda masa crítica, siga creciendo como lo está haciendo y sigamos todos juntos trabajando y colaborando como lo estamos haciendo. Eso es lo importante. Ya para terminar, justo mencionabas antes de que Galicia sea un polo de investigación a nivel marítimo, ¿qué le haría falta para financiarse en esa posición? Compromiso político. Es el más importante. A ver, la capacidad la tenemos. Con tres universidades, varios centros de la Asunta, dos IEOs, el IEM y otros institutos del CSIC, que aunque no sean puramente marinos, hacen también investigación asociada a que nos apoyan, la masa y la capacidad la tenemos. Hay una capacidad científica enorme y de asesoramiento. ¿Qué falta? Podemos hablar de financiación. Hace falta más financiación para los nuevos edificios, por ejemplo, para el nuestro. Hace falta más financiación en investigación, particularmente en Galicia, donde solamente la Ciencia Galera de Innovación invierte en ciencia, y no poco, y muy bien, pero hace falta mucho más. No hay una Ciencia Galera de Investigación, por ejemplo. Pero sobre todo hace falta compromiso político, de apoyo a la ciencia. Y eso a nivel local, en menor medida, porque el Consejo tiene poco que decir en investigación, excepto apoyar lo que hay, pero sí a nivel de la Asunta y a nivel del gobierno central. Tiene que haber más inversión en ciencia, en general, muy superior a la que está habiendo actualmente, y no está mal comparado con lo que es el histórico, pero hace falta llegar a la media europea, y en particular con la investigación marina, porque España es una península rodeada de costa, con un gran aprovechamiento de los recursos marinos, no solamente los vivos, que debe mejorar su conocimiento científico y debe invertir mucho más en ese conocimiento científico, estructurarnos mucho mejor. Y ese compromiso político es poner las bases para que funcionemos mejor. Economía sí, financiación sí, pero también normativas más adecuadas para que funcionemos y nos estructuremos mejor. Una carrera científica más adecuada, una carrera técnica y de gestión que no existen. En definitiva, facilitarnos la vida de los investigadores, cosa que ahora mismo es muy complicada. Y eso va a mejorar mucho nuestras expectativas de ser ese polo internacional que merecemos ser, porque por capacidad lo somos. Bueno, ya así para finalizar, dentro de cuatro años, si todo va bien, si consiguen los objetivos, ¿te volverías a presentar como director? No puedo. Entonces, si lo haría o no lo haría, no lo voy a decir, pero en principio por norma no puedo. Son dos turnos de cuatro años elegidos y tiene que haber otra persona. Creo que además sería el momento de que otra persona se incorporase a la dirección y diese continuidad o un cambio a lo que está habiendo. Es lo adecuado. Bueno, por último, gracias por venir hasta aquí, Francisco. A ti, Sergi. Y nos vemos en la siguiente entrevista de Dándico Teuga. Dándico Teuga